Mi nombre es Rubí y vengo del departamento de Sololá del municipio de San Pedro de la Laguna. Soy una chica trans inmigrante hasta la ciudad capital. Por lo mismo, porque el pueblo y sus creencias no conciben a una mujer trans. Tuve que emigrar a la ciudad capital para buscar nuevas oportunidades, trabajo, pero se me han cerrado las puertas. ¿Por qué? Porque aquí igual enigmatizan a las mujeres trans o a las chicas trans. No se les abren las puertas. ¿Por qué? Por lo mismo. Que no tenemos derechos, sí, tenemos los mismos derechos que ellos. Y por eso y el motivo que me vine a emigrar a la ciudad capital. Si mis derechos han sido violentados porque no nos toman en cuenta los derechos humanos como mujeres trans. no nos ayudan, no nos dan nuestro lugar, no tenemos el derecho de que podemos ir a un lugar y que no nos pueden ayudar. No, aquí no tenemos ninguna ayuda ni de presidente, ni de los derechos humanos, ni de nada. Aquí no tenemos ninguna ayuda ni de trabajo, ni de que nos puedan ayudar en otras cosas. No, aquí todas somos, eh, tenemos que salir a nuestra propia cuenta. A toda la comunidad, eh, 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 se les pide ayuda, que nos ayuden con donaciones, con, eh, proyectos de vida, porque nos ayudan a nosotros a desenvolvernos en todo. Nos pueden dar la donación en la Federación del Sindical de Mujeres de Guatemala con la Secretaría General Mirna Liliana Nájnija.